Cuando el sol salió Más de 500 plantas fueron entregadas a familias matagalpinas, protagonista del programa solidario Patio Saludable. Chavalos y chavalas del movimiento ambientalista Guarda Barranco de Juventud Sandinista, junto al Ministerio de Economía Familiar, realizaron esta entrega en el barrio Sadra Celedón del municipio de Matagalpa. Protagonismo de la juventud sandinista, del movimiento Guarda Barranco, ha sido implementar lo que es Patio Saludable, la identificación de las familias, con el beneficio de implementar hacia las familias una comestabilidad sana. Bueno, se van a entregar semillas, que es una semilla de frijol de vara, lechuga y otro tipo de plantas frutales. Este programa es parte de la restitución de derechos a la seguridad alimentaria que realiza nuestro gobierno, que dirige el comandante Daniel Ortega. Bueno, agradecida, de verdad, con el gobierno y con los muchachos que están haciendo el trabajo, porque los han ayudado, estas plantitas las necesitaba mucho, yo no puedo conseguir todas semillas, esta es una planta medicinal, esto sirve mucho para la nutrición de los niños, y me siento agradecida, de verdad, porque el gobierno está haciendo mucho por nosotros. Porque es una forma de amar el medio ambiente, sembrando, verdad, para poder alimentarnos, porque cuánto vale una libra de cebolla, cuánto vale una libra de tomate, pero si ya lo sembramos en la casa, ya nos evitamos de ese costo. Sin dejar de mencionar que seguirán realizando entregas a más familias donde también se les otorgará semillas de hortalizas. Esto se estará realizando en los 14 municipios del departamento de Matagal. De las que estamos entregando, tenemos ruda, tenemos albahaca, tenemos chicoria, yerbabuena, orégano, y también estamos entregando especies de hortalizas como lechuga, zanahoria, remolacha, pepino, que es lo que estamos entregando, igual que frijol caupí, o frijol vainica. Con imágenes de Donald Suárez les informó Ana Cecilia Rivera de la red de comunicadores de Matagalpa.